Cholita Cholita Si es que tú me quieres Deja que me vaya Para que te olvide Y sea muy feliz Si es que tú me quieres Deja que me vaya Para que te olvide Y sea muy feliz Porque el cariño No se debe amar Como lo hiciste A mi corazón Porque el cariño No se debe amar Como lo hiciste A mi corazón ¿Y cómo se mueve? ¡Sumayantina! ¡Ajimata Cholita! ¡Sumayantina! 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 ¡Sumayantina!